Esta noche nos encontramos con Agremus, más que nada nos encontramos desde Conectados TV, ahora conociendo los 15 minutos, pues parte de su carrera, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios, pues se me ha dado la oportunidad de ir dándome a conocer en más lados, gracias también a la página de Select Concept, ahorita creo que hiciste el cambio de nombre a Conectados TV. Sigue siendo diferentes páginas, bueno, gracias también a la oportunidad que me has dado, me he dado a conocer en más lugares, me he dado a conocer en más arenas, gracias a Dios, las cosas han salido muy bien. Oye, vemos que has dado mucho de qué hablar con tu personaje, que hemos visto que en diferentes arenas más que nada, pero queremos conocer cómo es que incursionas a la lucha libre, quién te lo inculca, y cómo es que te gusta este deporte. Así es, desde los 5 años, gracias a mi bisabuela, que en paz descanse, mi bisabuela Consuelo, ella me incursionó a este bello deporte llevándome a la Arena Coliseo de Guadalajara, la que está en la calle de Medrano. Ella me estuvo llevando desde que era un niño. Gracias a ella conocí a gente como el Vampiro Canadiense, al Rayo de Jalisco Jr., luchadores grandes que estuvieron llegando al Hotel Arena Coliseo. Me tocó también conocer y saludar de mano al señor Perro Aguayo, en paz descanse, y mucha gente que estuvo en esos tiempos cuando yo tenía apenas 5 años. Oye, ¿por qué este deporte, alguna vez pensaste, no sé, otro deporte que no fue la lucha libre? Que tú dijiste, ¿sabes qué? Fútbol, y no sé. Así es, a los 10, 11 años de edad, estuve incursionado al deporte del fútbol, en lo que es la Arena Tucson, en la, perdón, el Parque Tucson, ahí por el Estadio Jalisco. Estuve jugando fútbol desde niño. Ahorita, pues, gracias a Dios no lo he dejado. Se me ha dado la oportunidad con varios equipos de fútbol. A lo mejor sí, seré maleta, seré lo que tú quieras, pero, pues, le echamos kilos, le echamos kilos. Oye, ¿qué fue por la mente, pues, parte de tu familia, no? Que se empezaron a ver luchando en esto, en la lucha libre. No, a veces no sufrían ellos, pues, que te iban dando un raquetazo, que te golpeabas. ¿No sufrían verte luchar? Así es, me ha tocado, el día de mi debut, lo que es mis hermanas, mi señora madre, sí estuvieron presentes en mi debut. Empezó lo que es una lucha sencilla, y de repente se realizó lo que es una lucha extrema. Y, pues, gracias a Dios salí avante en esa lucha. Desafortunadamente, sí, me tocó golpes, tanto en la cabeza, como en las piernas, en los brazos. Terminé todo reventado del pecho, como me ha tocado. Pues, gracias a Dios, en todas las luchas que he tenido. Oye, más que nada, ese día se terminan los nubes de punta, porque sabemos que es muy difícil subirte a un cuadrilátero, y con muchas gentes, porque creerás que muchos luchadores suben y ya no vuelven a luchar. Y vemos que tú te subiste, te haces con todo. Esa confianza, ¿cómo es la confianza? Así es. Fíjate que ese día sí llegué nervioso. Subí bastante nervioso ese día. Pero gracias al aliento de la gente, desde una mentada, desde un vamos, desde un aplauso, fue lo que me motivó a estar hasta donde estoy ahorita. Sabemos que muchos luchadores tienen muchas arenas preferidas. Sabes que esta arena me gusta mucho. ¿Cuál de las arenas es la que te ha gustado más luchar y te ha llamado mucho la atención? Fíjate que no tengo una arena preferida. La arena que me haga la invitación a presentar lo que sé, se lo tengo muy agradecido. Sí, más que nada, pues, vemos que Áglimus ha viajado en diferentes lugares, más que nada por parte de Ciudad Guzmán, haciendo en diferentes grupos, agrupaciones, y vemos que una carrera impresionantemente, que vemos que luchas con diferentes luchadores, y creo que hasta se siente la alma, ¿no? Se siente a gusto estar en diferentes lugares. Así es, gracias a Dios el señor Johnny Bayoni me dio la oportunidad de luchar en lo que es su arena y en Tamazula. Y, pues, le demostré de lo que estoy hecho. Lo hice con los roncamadres de Tijuana, esos dos viajes, y por motivos que no vienen al caso, me decidí separar de ellos para incursionar a mi carrera personal y, pues, dar de qué hablar por mí, no por una agrupación, no por una facción, no por nada. Prefiero hacer las cosas por mí mismo. Oye, ¿alguna vez Áglimus utilizó máscara? Hubo varias ocasiones en las que sí utilicé máscara, ¿por qué? Por que mucha gente, muchos compañeros, me pedían la oportunidad de salir con su personaje como un junior. Sí. Este, no los decepcioné, al contrario, estuve dándole para arriba los nombres, pero este es mi personaje, este personaje el cual sudó, lloró, sangró, y este personaje es al que le debo la vida de cinco años. Entonces, fíjate que me llama mucha atención una vestimenta que tú tienes todo de verde y la cara pintada. Venías de un personaje impresionante que me llamó mucha atención. Así es, mi personaje es inspirado en el guasón de lo que es Marvel, no sé qué serie sea. Poco a poco he ido innovando lo que es mi maquillaje. Empecé con el diseño del guasón, ahorita le he transformado varias cosas a mi personaje. Tuve la oportunidad de hablar con el señor Pagano en un evento que tuvieron aquí en Guadalajara. Le pedí la autorización de utilizar lo que es su diseño y pues afortunadamente tuve la aprobación y él mismo me hizo el comentario que es un orgullo para él que alguien quiera utilizar su diseño. Oye, más que nada hemos visto que te has identificado con este tipo de diseño que tú tienes en tu cara y mucha gente, a veces, muchos luchadores los quieren identificar con su nombre más que nada y a ti te identifican luego con el diseño que tienes en la cara de la pintura y todo y es algo impresionante que las personas lleguen con una foto, una foto, una foto. Así es, mira, es un orgullo que la gente llega y se me acerca, me pide una fotografía, me pide las cintas que nos ponemos nosotros para evitar lesiones. Los niños llegan y me piden una cinta, cosa que yo hice de niño. Y me vienen recuerdos a la mente donde digo, bueno, yo en mi juventud, en mi niñez, llegué a pedírselas a gente grande. Ahorita me siento grande, ¿por qué? Porque veo que los niños me ven como un superhéroe para ellos. Y hay una cosa de la que quiero aclarar, el diseño es personal. No soy copia, no intento ser copia, ni voy a ser copia de nadie. Sí, sé que hay un compañero en el ambiente que es el Joker del Consejo Mundial, al cual le debo mis respetos, tanto luchísticamente hablando como por fuera del personaje. Mis respetos para él. Sí se han tenido algunos pequeños roces de que piensa que estoy copiando su diseño, pero para nada. Al contrario, sí es una motivación al verlo luchar, pero quiero que todo el mundo esté enterado de que este diseño lo voy renovando día a día. ¿Para qué? Para evitar que me digan que soy una copia de otra persona. No, y fíjate que todos conocemos Joker, Joker y conocemos Áglimus. Todos se identifica, todos con la pintura de él y la pintura como tú te pintas, no son similares, son diferentes. Yo siempre he comparado eso y se ven muy diferentes. Así es, también, pues más que nada los equipos que utiliza él, que trae insublimado su nombre. Yo utilizo lo que son equipos con el diseño del Guasol, que es muy diferente a lo que utiliza él. Y, pues, como te repito, la verdad yo no quiero ser imitación de nadie, no pienso ser imitación de nadie. Pienso picar piedra por mí mismo, no por ser la copia de alguien mismo. No, y fíjate que, como lo comentabas hace unos segundos, has picado piedra, sí lo has picado piedra, el que perciera alcanza. Y alguna vez, tú se unirás a estar en esos lugares. Y créeme que se están cumpliendo, se están cumpliendo, porque se te viene algo muy especial, el 2021, marca la fecha. Quiero poner un evento que ha llegado a chismes, a redes sociales, que se ha convertido en algo fenomenal, donde vemos que muchos luchadores van a estar presentes, tú vas a estar presente más que nada, porque vas a estar representando Jalisco, Guajara, Jalisco. Es el evento de Superluchas Panamá. ¿Cómo te sientes estar ahí? ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué sucede? Así es, soy parte del roster de Superluchas México, que es filial de Superluchas Panamá. Vamos a dar la cara por Jalisco, vamos a dar la cara por México. Una de las palabras que utilizamos para darnos a reconocer frente a gente de Panamá, Guatemala, Puerto Rico, Costa Rica y demás ciudades de Centroamérica, es que somos y seguiremos siendo la piedra en sus zapatos, porque la caldera del diablo va a estar aquí en Guadalajara. Y quiero que con tu apoyo sigan conociendo a lo que es Áglemus, el niño demonio. ¿Por qué? Porque va a dar de qué hablar, tanto aquí en Jalisco, como en Centroamérica, como espero en todo el mundo. Vienen grandes oportunidades, estamos viendo parte de tu carrera Áglemus, donde no sabemos quiénes serán tus rivales, porque todavía viene el enfrentamiento. ¿Quiénes serán tus rivales? Y prepararse, porque vemos tu preparación día a día preparándose a Áglemus, ¿no? Así es, a partir de que me están dando la oportunidad, voy a estar preparándome al mil por ciento para representar, como tú bien lo dices, a Jalisco, para ir representando también a México. Y que se me dé la oportunidad de demostrar de lo que estoy hecho. Vienen buenos maestros a apoyarnos aquí a Jalisco, como es el señor Andy Barro, Crazy Dynamo, va a ser el maestro aquí en Jalisco. Vienen a apoyar la gente del DF, y poco a poco vamos a ir dando de qué hablar. Oye, te llenas lleno de rivales. Todavía no llega ese evento y ya te estás llenando de rivales. Uno de ellos, hace momentos anteriores, momentos atrás de la cabina de la radio de La Feroz FM, Muerte Junior dice que quiere una lucha contigo, un mano a mano, quiere algo contigo. No sé qué está pasando, Vanessa. Como tú lo sabes, estuve en comunicación contigo con el productor de La Feroz. Hubo una llamada que les hice para saludar, a la cual el señor Muerte me hizo un reto público por medio del Facebook, por medio de una llamada, a lo cual, como tú lo sabes, yo no soy gente de Facebook. Yo soy gente que las cosas, si me las van a decir, tienen que decírmela de frente. Ya sabré yo si acepto los retos, ya sabré yo si acepto alguna lucha contra ellos. Pero, quiero que sepan que Áglimus está para lo que se venga. Ha habido retos de diferentes personas a las cuales, la verdad, no me interesa para nada luchar contra ellos, no me interesa para nada tener algo. A lo mejor sí cumplen, pero no me interesa tener nada en contra de ellos. Respeto la carrera de cada uno de ellos, así como pido que respeten la mía. Sí, exactamente. Vemos que tienes una carrera impresionantemente. ¿Y qué más? Estás representando a México, a Guadalajara, Jalisco, que viene un evento impresionantemente en Panamá. Ya vimos que apareces como niño demonio, un hombre que te han puesto, ¿no? Así es. Uno de los que me realizó ese nombre fue Daimar. Que él es el ángel demonio. En una entrevista que tuve con él en Box y Lucha, para la revista Box y Lucha, él mismo me lo puso. Que soy Áglimus, el niño demonio. Y gracias a eso, me he dado a conocer, me he dado a conocer. Y es otra de las formas en las que me pueden ir reconociendo en todas las arenas. Pues muchísimas gracias, agradecemos tus palabras. Áglimus, por estar aquí con nosotros en Conectados TV. Esta vez no fue Selección 11, pero ahora estamos en una página distinta, donde conocemos un poquito más por parte de la carrera de luchador en Conectados TV. Los 15 minutos, donde cumplimos cada momento para platicar con ustedes. Y qué más, esta biografía, donde estamos contigo, ¿no? Muchísimas gracias, millos. Un saludo para los compañeros de Conectados TV. Y pues estamos a la orden. Para el día que necesiten alguna entrevista o el día que quieran ir a seguir una lucha de su servidor, el niño demonio, ahí vamos a estar. Y qué más, pues de la afición, ¿no? Más que nada, somos fanáticos de Áglimus. Así es, aquí un buen amigo, El Chicharrón. Le tengo un mensaje. Y puedes ir poco a poco saliendo adelante y vamos a dar de qué hablar. Lo quiero mucho a Lemus porque es una buena persona. Ayudar a los niños del cáncer. Ayudar a esa niña que necesita la operación de corazón, de esplano, de corazón que tiene aquí en su pecho. ¿Qué hora vamos a cooperar con una lucha libre? Y todo ese dinero va para esa niña que van a operar. Sí, este, tocando ese tema es una señora. Y vienen proyectos también, tanto a beneficio, personales, este, como lo repito, para ir a representar a México, a Centroamérica. Y como te lo dije hace un rato, espero representar a Jalisco y espero a Áglimus, el niño demonio, se pueda ver en todo el mundo. Pues muchísimas gracias. Estaremos atentos a la carrera que vaya a suceder con Áglimus porque vienen cosas muy interesantes en tu carrera, ¿no? Así es, este, y no se, no se desconecten de la página de Conectados TV, para que sigan la carrera de Áglimus, el niño demonio, porque va a dar de qué hablar, ¿por qué? Porque soy, y seguiré siendo, la piedra en el zapato de mucha gente. Mucha gente. Muchísimas gracias. Ahí estamos a la hora.